¡Áscarri serán siempre nuestros! ¡Áscarri serán siempre nuestros! ¡Áscarri serán siempre nuestros! ¡Gracias! Hasta hoy viernes, que pasaron casi 15 días, hubo manifestaciones y acciones todos los días masivas, no solo en Barcelona, sino en todo Cataluña, de rechazo a la sentencia, pero también de rechazo a una persecución y una represión ideológica del Estado español sobre Cataluña. Lo que se vivió el 1 de octubre del 2017, que la gente iba a votar pacíficamente, iba a depositar un papel en una urna, y la policía le pegaba con porras y los sacaba de las escuelas. Desde ahí hasta ahora, la brutalidad también del Estado español en toda su expresión, tanto la brutalidad policíaca como la brutalidad de los gobiernos, ha ido incrementándose contra los manifestantes, que ocupaban pacíficamente una calle. Y enseguida venía la policía con porras a pegar, con pelotas de goma, que por ejemplo en Cataluña están prohibidas. La primera semana cuatro personas que perdieron un ojo, por ejemplo, por pelotas de goma, un chico que perdió un testículo. Fueron acciones de jóvenes, sobre todo, que están cansados de los ajustes, saben que no tienen vivienda digna, de que les ajustan los salarios, y también es una forma de salir a la calle y decir, no queremos esto. El primer día de la sentencia, que fue el lunes de la semana pasada, que se hizo un bloqueo al aeropuerto de aquí de Barcelona, en el aeropuerto del Prat, de forma masiva. Hay algunos grupos diferentes, uno de ellos es el Tsunami Democratic, el Tsunami Democratic. Tsunami tiene un canal telegram con más de 300.000 personas. Por ejemplo, cuando se organizaron el aeropuerto, se colocaron en el canal, y luego todos se movieron al aeropuerto. Pero ahora están planeando usar una aplicación. Necesitas un código para registrar, así que quizás será más difícil para la policía entrar al sistema. Entonces, con la aplicación, ellos saben dónde están viviendo, y pueden movilizar a ti, dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, van a planear el aeropuerto de nuevo. Primero activarán las personas que vivían cerca del aeropuerto, así que van a bloquear las calles del aeropuerto. Y todos los otros, en el Tsunami Democratic, no sabrían que las personas en el Prat van a bloquear la entrada del aeropuerto. Luego, van a activar la gente cerca del aeropuerto de policía, para bloquear la posibilidad de la policía de mover rápido. Y luego, después de bloquear algunos lugares muy importantes, con la aplicación, van a movilizar todos al aeropuerto. Pero luego, la policía van a bloquear. Entonces, va a ser como una playa de chiste. Entonces, el Tsunami Democratic, con esta aplicación, va a mover a miles de personas a un lugar o al otro. Entonces, va a ser algo nuevo. Hay mucha gente que está indignada con la sentencia, y mucha gente a la que le volvió a dar mucha bronca la violencia policial. Mucha gente que quizás no está ni a favor de la autodeterminación, ni a favor de la independencia, pero sí está en contra de un Estado que oprime, de un Estado que reprime a quienes se manifiestan. ¡Oscar rezarán siempre a nosotros! 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 Metafás La popularidad del gobierno está basada. No tan ценenta, pero es unito, una especie de peligro. izar como pasó, que quería criterizar ese movimiento. El movimiento está tan pacífico y tan muy fuerte que abstraza, no está crimine, está mostrando que tienes mucho el poder, y está mostrando que hay sombrada muy fuerte entonces, Así que al final se va mal para ellos. ¡Multimision!